Bueno, hay una buena noticia. Según el Instituto Mexicano del Seguro Social, según el IMSS, creció el número de trabajadores asegurados en el trimestre de enero-marzo, se crearon 269 mil 143 empleos, 269 mil 143 y 43 puestos de trabajo. Esta cifra significa un incremento nunca visto desde hace 10 años para un periodo similar. Se les va a entregar toda la información para que se pueda constatar su certeza, pero es una buena noticia, quiere decir que está creciendo la economía. Y está en pie la apuesta con los especialistas, con los bancos, con las corredurías, con los financieros, que han pronosticado que vamos a tener menos crecimiento de lo que estamos estimando. Aceptamos el desafío y aquí vamos a estar viendo. En una de esas les vamos a ganar.